¿Qué es la situación? Simplemente, dígale a la jueza que mi marido y yo nos seguimos amando como el primer día, ¿no, mi amor? Así te quería agarrar. ¿Vos viste a qué hacerse acá? Vine a comprobar con mis propios ojos lo que yo ya sabía. Vos te estás riendo de mí. ¿Por qué no te vas a separar nunca? ¿Cómo pude ser tan estúpida de volver a creerte? Señorita, por favor. ¿Por favor qué? ¿Qué carajo me vas a pedir? ¿A ver qué? ¿A ver qué? Me dedico a la cantinella, el compromiso, los pibes, la familia Inga, en el picnic y siempre es lo mismo, loco. Vengo acá y seguís agarrado con esta idiota. Ahorita, escuchame una cosa. Lo que yo te necesito que entiendas. Acá, la señora... Perdón, 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 que interrumpa, pero ¿la señorita quién es? ¿Qué carajo te importa? La señorita es Esperanza Muñoz, la mono, insoportable, desubicada, que no entiende que no tiene nada que hacer en esta casa. ¿Y qué tipo de relación tiene con el señor Quesada y con los chicos? ¿Qué vas a hacer tantas preguntas? ¿Qué? ¿Que me vaya? ¿Eso es lo que querés? ¿Que me vaya? Como siempre, porque estoy de más, ¿verdad? Bonita, bonita. Martín, vení para acá. Vení, gordo, vení, amoroso, vení, mi amor. Vení, vení. Tenemos que terminar acá con la entrevista. Por la señorita o señora debe estar ocupada, se debe tener que ir. Vení, mi amor. Sentate. Perdón. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, muchísimas gracias. De nada, del juzgado los mantendrán informados. Se lo agradezco muchísimo. Hasta luego. Gracias, gracias. La acompaño, por favor. Sí, acompañarla, amor, amoroso, mi amor. Ay, por favor. Lo que hemos tenido que remar para salir del fango donde nos hundió este mono. No, oíme, Constanza, ¿podemos terminar con el tema de la monita? Por favor, te lo pido. ¿Por qué? Terminemos, porque terminemos. Ah, ¿por qué? Porque la mono entra acá, echa una loca desquiciada y terminemos. Tenés razón, ya te la di, entendí. Terminemos con el tema, dejémoslo ahí, por favor, te lo pido. No sé, pero yo te pedí, por favor, que no la quería ver, que la mantuvieras alejada y no por mí, por los chicos. Y a las pruebas me remito, porque tuvimos media hora tratando de convencer al asistente de la jueza de que esta chica era una exsecretaria tuya. Sí, me parece que llevaste la mentira demasiado lejos, que era una vecina que había tenido problemas, que estaba enamorada de no sé quién, que estaba mal medicada contra ella. Bueno, perdón. ¿Era necesario? ¿Se te ocurría algo mejor? ¿Había que salir del paso? Gordo, ¿querés o no querés la tenencia compartida? Sí, conmigo. Ah, bueno, entonces no interrumpas, es lo único que te pido, mi relación de madre, hijo, por favor. Perdón, quería saber qué zapatillas vas a usar para la maratón de mañana. Sí, yo me ocupo, Rosita, las tengo preparadas, te agradezco mucho. Bueno, muy bien. ¿La madre abnegada se queda a comer? No, no, porque yo voy a comer muy liviano, me voy a acostar temprano, porque me anteo. Ah, me alegro mucho. Bienvenida. Con permiso. Que descansa. Vaya. Sí, no, ya sé, gordo. ¿No querés subir a ver a los chicos? No, 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 no. Si vos tenés la maratona. Ay, la maratona beneficio. El hospital de niños, sí. Griselda Di Stefano. Qué mujer. Sí. No, bueno, vos tenés que descansar. ¿No querés ver a los chicos? No, no, no. No, no, deja, deja, deja. Connie, muchas gracias por todo lo que hiciste hoy. No, gordo. No me tenés que agradecer nada. Bueno, me voy, gordito. Yo te pido una sola cosa. Entendé que yo no soy tu peor enemigo. Yo te quiero mucho. Chao. Chao. ¿Así que ya te vas? Sí, unos días. Me voy hasta Córdoba. ¿Te acordás que te dije que iba a ir a ver unos amigos? Sí, sí, claramente, sí. Sí, vas a la cumbrecita. Toma. Sí. No. Perdón. Che. Ay, estás mal. ¿Qué te pasa? No, tengo... Sí. Sí, hubo problemas con el tema del juzgado. ¿Te acordás que teníamos la reunión? Y que vos me dijiste que no le diga nada a la monita porque se iba a enojar con constancia y, bueno, apareció en el medio de la reunión. ¿Y arruinó todo? No, pero casi. Vos sabés que yo la vi salir como una trompa al gimnasio, pero nunca pensé que iba a venir acá a hacerte un escándalo. Aparte, la verdad no entiendo cómo se enteró. No, yo tampoco. Pero lo que más me revienta es que traté de explicárselo, de que vea cómo son las cosas y no entiendo. No quiere entender, es una terca. Mirá, discúlpame que yo te diga esto en este momento, Martín, pero... La monita es como un animal salvaje, ¿viste? Sí, es lo que más me enamora de ella, aparte. Claro. Vos entendés lo que yo te estoy queriendo decir, ¿no? No me dijiste nada. Eh, que en realidad yo... Creo. Digo, vos pensaste seriamente si es conveniente que estés con la monita ahora de onda. Porque el tema de los chicos es un tema muy delicado, ¿o no? Eso es cierto, sí. Bueno, por eso. Digo, la monita, olvídate. Es divina, es divina, me cae un diez. Va a estar todo bien. Olvídate lo que te dije. Yo me voy, extrañenme, y vas a ver que cuando vuelva va a estar todo bien. Ojalá. Tranquilo, ¿eh? Chao. Chao. Harta me tiene, harta. ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién? A ver. Bueno, bajó un cambio, Turca, porque el pibe algo de razón tiene, ¿viste? ¿De qué? ¿En qué? ¿Por qué? A ver. ¿Cómo en qué? ¿De qué? Porque vos te fuiste a España. Te fuiste, lo dejaste acá llorando. Resulta que volvés enganchadísima con el Gaita. Que sí que te da laburo, no se lo contás a él. Yo te mataría, vos. No, no, porque yo no estoy enganchada con el Gaita. El Gaita está enganchado conmigo y es así, el mundo del espectáculo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Haces una escena en cine y tardás 500 años. Comés con la misma persona, ¿está? Es lógico que se pongas celoso. Sí, pero se quedó arafo, es lógico que patalé. No, no, no. ¿Por qué quiere celeste que lo agarre o no? ¿Eh? Y bueno, nada, yo no lo quiero hacer sufrir, así que está bien, me lo tengo bancar. Turca, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Estás un poquito pesada. ¿En qué sentido lo haces? Pesada, pesada con onda, pero pesada. Así como indecisa, insegura, llorona, le da vuelta a lo mismo, no le encontrás la solución. Estás pesada, gorda. ¿Algo más? Pero con onda te lo estoy diciendo, ¿eh? Con onda me lo está diciendo. Yo que fui una oreja así grandota todo este tiempo para escuchar todos tus quilomos con el rubio. Yo que fui el palenque donde te rascaste. Ahora tengo un quilomito así y resulta que la señora me empuja por el balcón. ¿Eh? Pero, ¿vos qué te pensás que yo que soy? No, ¿una amiga de qué? Pero, ¿qué sos de algún sentido te estoy diciendo? Vos sos una amiga de porquería. Pero escuchame una cosa, Turca. Pero callá, ya vas a volver con el caballo. Tienes razón, soy una amiga de porquería. Turca, vení que te quiero. Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. No, vos Turca, dale, pasa. Los cuerpos, cuando ya hacían... Hola. Hola. ¿Qué hace acá? ¿Vino a seguir peleando? No, no, al contrario. Vine a ver si podemos parar de pelear. Yo tampoco me quiero pelear con usted, pero no sé cómo se hace. ¿Qué tiene? ¿Un truco de magia? No, ¿qué truco de magia? Yo no conozco truco de magia para esto. De hecho, monita, no creo que esto se arregle con magia. ¿Entonces cómo se arregle? Cambiando. Nina, ¿vos estás dispuesta a cambiar para ser feliz conmigo? Disculpame. ¿Entendís bien? ¿Resulta que la que tiene que cambiar para que nosotros podamos ser felices soy yo? Solamente yo tengo que cambiar. ¿Y por qué es a cómo andamos? Claro, porque el señor es perfecto, ¿verdad? El señor no se manda a ninguna macana. Bonita. ¿Bonita qué? Bonita qué, porque si no te acordás, te recuerdo que siempre que me doy vuelta te encuentro chuponiéndote con la momia. Con Constanza no pasa absolutamente nada, bonita. Ah, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué siempre los encuentro juntos? ¿Por qué te encontré hoy en tu casa abrazadito con ella? ¿Ves? Estaba hablando con la secretaria del juzgado, que es esa persona a la que trataste tan bien. Y Constanza estaba haciendo buena letra, porque resulta que la jueza accedió a tener en cuenta la posibilidad de que con Constanza tengamos una tenencia compartida de los chicos, que son muy importantes para mí y vos lo sabés. Constanza estaba haciendo buena letra, bonita. Me estaba haciendo un favor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No, claro, yo entiendo por qué no me lo dijiste. Tenías miedo que la bestia bruta arruine todo, ¿no? Ya entiendo por qué me querés cambiar vos a mí. Porque sí soy un animalito salvaje. Sabés que yo pensé que vos te habías enamorado de mí por lo que era y no que me ibas a querer cambiar. ¿Qué es lo que querés hacer conmigo? ¿Qué me querés? ¿Encerrar en una pieza? ¿Eso es lo que querés? ¿Para que no te dé vergüenza? ¿Para que puedas criar a tus hijos tranquilos, felices y bien educados con tu señora? ¿Eso es lo que querés? Si eso es lo que querés, tenés razón. Soy yo la que tiene que cambiar. ¿Sabés qué tengo que cambiar? A vos te tengo que cambiar. Te tengo que sacar de mi vida para siempre. Eso es lo que tengo que hacer. Ándate. Pensé que íbamos a poder arreglar las cosas, ¿sabés? Vos tenés una manera muy rara de arreglar las cosas. ¿Qué es lo que querés? Morita. Hola, Martín. Hola. ¿Qué haces acá? Lo mismo que haces usted. Voy a agarrar por los pibes del hospital. Me eligieron las chicas de presidencia. Parece que hay una pica bárbara con la administración. Sí, ya sé de esa pica. Pero no es la que me preocupa. Me preocupa la pica que hay entre vos y yo. Nena, ¿no te parece que peleamos mucho por todo lo nuestro como para ahora terminar así? Sí, ya sé. Yo ya sé que me tengo que tranquilizar, pero no sé cómo hacer. Fíjate. Bueno, está bien, pero usted no me pida que cambie, porque yo hago todo lo que puedo. Yo lo intento. A mí no me gusta ser bruta. No me gusta ser una calentorra, pero me sale así. Escuchame una cosa. ¿Cuándo en mi vida te pedí que cambie? Yo te amo como sos. Te pido, por favor, que te tranquilices nada más. Perdón que interrumpa este momento de calentamiento. Disculpame, pero esto es una competencia para deportistas, no para chicas que hacen pilates. Monita, Monita. ¡Dejala, dejala, dejala, dejala! Dejala que se vaya, por favor, gordo. Ay, me llevo así. Ay, que tengo justo acá atrás un tiro. Me quiero matar. Justo ahora que tengo tantas ganas de correr. ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces acá? ¿Yo? Sí. Nada, se me ocurrió que podía ser una buena idea. Que venga acá, que a este evento, este evento de beneficio, ¿no? Y que nos saquen unas fotos, digamos, que hagamos prensa juntos. Sí, yo vine por los chicos. Yo también. Bueno. Tal cual, igual que yo. Genial. Bueno, tengo que hacer una foto. Ay, justo, mirá. Muchacho, vení. ¿Sacás? ¿Cómo querés que me ponga? Ah, solo. ¿Está bien? Acá, ves. Mirá, acá, ves. Acá adelante. Permiso. Permiso, acá, ves. Primeros. ¿Pero dónde está la monita? Basta con los monos. No sé dónde está. Disculpame. Molesto, porque si molesto me quedo, ¿sabés? Está, portate bien que es una carrera seria. Sí, sí, sí. Muy bien, muy seria. Sí, sí, sí. Ahí está. No, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué haces acá? ¿Cómo? Que yo voy a correr. ¡Corre, está la televisión! ¡Corre, sí! Escucheme la goza. ¿Hola? Toma acá. Bueno, vamos a correr. Yo vengo. Yo vine a ganar. Y esto luego por los chicos, ¿sabés? Callate. Vamos con los chicos. Vamos con los chicos. ¿Qué tal? ¿Tenés buen ritmo? Me entré en nuevo chiquita. Cada vez que me lastiman, salgo corriendo. Joder, bonita, no sabía que iba a venir Constanza. Ay, por favor, si lo siga a todas partes como un perro faldero. Estás insoportable. Bueno, si no le gusta, es su ruta. Bueno, te veo en la llegada. Vamos, de tu vida. ¡No te debes! ¿Y yo para dónde voy? ¡Para allá! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Haz! ¡Ojo! ¡Estoy afanando! ¡Me equivoqué de camino! ¡Ja, ja! ¡Oli! ¡Muchachos! ¿Cómo les va? Discúlpeme, ¿no saben si voy bien para yo? para la maratón? No, va mal. Va mal. Voy a meterse un poquito más a la derecha y ahí está el río y corre por el pedregullo. ¿Y después dobló? Sí, después dobla para el lado de adentro. Más o menos antes del Uruguay tiene que doblar a la izquierda. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, monita. ¿De dónde me conocen ustedes de la tele? No, no la conocemos. Mi compañero me dijo monita. No, 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 no. No, mi compañero dijo adiós, bonita. Bonita. Disculpe, pero bien bonita. Es lo más impresionante que es pa' dulce. Vamos, dos a esas que... Esos bigotes yo los conozco son de porca. ¡No! ¡Lucho, Miguel! ¿Qué hacen acá? No les puede quitar el bigote al policía. ¿Están mandando para cualquier lado ustedes dos? No, ya. ¿Piensan quién los mandó? No podemos, Constanza. Nos mataría. Esa momia culona no se va a salir con la suya.